Si, se ha marchado Se fue de mi lado, no quiso más nada de mí Si, me ha dejado Yo tuve la culpa de todo, nada puedo hacer La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla Música Hoy, mi castigo Será no tenerla conmigo, ya nunca jamás La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad Y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla Música 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 Música